Si el pasado fin de semana veíamos a María José, madre de Antonio Tejado, y Samara, la última novia del mismo, en prisión para reencontrarse con él, este sábado hemos visto la misma imagen, aunque también se ha unido a esta visita Chema, su hermano. Un día de lo más complicado para toda la familia que ha tenido que desplazarse hasta prisión para verse las caras con Antonio, quien lleva ya dos semanas en el centro penitenciario por ser el presunto autor intelectual del asalto que sufrió su tía María del Monte el pasado verano. Con el rostro visiblemente serio y sin querer hacer ninguna declaración ante las cámaras, María José, su hijo Chema y Samara aparecían en las inmediaciones para ver un fin de semana más al que fuera colaborador de televisión. A pesar de todas las informaciones que han salido a lo largo de la semana, se sigue afirmando que Antonio está tranquilo y confiando en la justicia, pero sin embargo, también se ha conocido que habría pedido tener un encuentro con su tía para explicarle su situación. A pesar de que esta información haya trascendido, todavía no se ha confirmado si es cierto y, lo más importante, si la artista accedería a tener ese cara a cara con su sobrino al que se le acusa de ser el autor intelectual del robo que sufrió el pasado mes de agosto.